Buenas noches, Juanjo. No, ¿qué es Juanjo? Chau Juanjo. Chau Néstor. Buenas noches. Lo más grande. Lo mejor del humor. Dos tipos audaces. Dos tipos increíbles. Dos tipos mujerienes. Jorge y Adrián para todos ustedes. Buenas noches. ¿Cómo andas, Jorge Adrián? Me quedo medio caliente, Gaby. No, porque acá hace calor. No, no, pero por otro sentido. No, no, es porque hace calor. Hubo un encuentro futbolístico hoy. No, no, no. Yo vengo de Mirapa Tiro con mi amigo Ramiro. ¿Con quién? ¿Con quién? Con mi amigo Ramiro. Este es mi hermano. ¿Y lo dice Ernesto vos? ¿Es su grupo? No, no, no. Ernesto. ¿Quién es Ernesto? El dueño de todo esto. No. Ya van a arrancar así. Malísimo. Vamos a arrancar más, eh. Vamos a arrancar más. Mirá, fijate, Adrián, que Néstor te dejó una nota ahí que le mandé un saludo a una chica. Me parece que... A ver que me dejó este boludo. No, dale, dale, dale. Te dejó, dale, dale. Sí, bueno, acá me dice que le mande un saludo a Miriam. Miriam que dice que es su amiga de San Luis y que lo está escuchando. Sí, sí, sí. Bueno, yo adhiero, no sé quién es, pero... Por ahí con los ruidos. No. Un saludito muy especial para Miriam, para su amiga. No, no se ponga loca. Repito, déjame hablar, Jorge. Dale, dale. Me voy a mandar. Sí, déjalo hablar, déjalo hablar. Vale la amiga de ese boludo, Néstor. Sí, sí. Un saludito para Miriam. Sí. La chica que vive en San Luis, acá me lo aclara. San Luis, me dice, repetí, San Luis. Nos están escuchando San Luis, estamos bien. Y su amiga que nos está escuchando desde Uruguay. Perfecto. Estamos haciendo federalismo con esta radio. Y una tal Nancy, una querida amiga tal Nancy. No sé si será que tendrá que ver. No. Jorge, espere. No sé si se espere. Bueno, supongo que hoy la van a romper. Supone mal. Quiero suponer que hoy la van a romper. No, yo tengo, viste, mi hermana. Si nació mujer, le pusieron conchita. Y yo le dije, papi, ¿por qué? Y porque nací mujer, dice. Y si no le he puesto hombre, le hice puesto conchito. No. No, 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 no. Qué malísimo. Escuchate, escuchate que me dice. Dale, dale. Una pareja en la cama, la mujer. Mi hermana, mi hermana. Hola, amor. Qué bien dueles esta noche. Qué te pusiste. Media linda. No, malísimo. Un borracho le diste a su mujer. Mi amor, tu mamá se cayó del segundo piso. ¿Cómo? ¿Cuándo fue? Hace como dos horas. Y ahora me voy a decir, borracho estúpido. Es que no podía parar de revés. No, 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 no. Una pregunta difícil, una pregunta difícil. Dale, dale. ¿Cómo se sientan cuatro homosexuales en un banquito? ¿Cómo se sientan? Ponen el banquito al revés. No, 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 no. Dale, dale, dale. Tiene un trágico accidente y lo terminan operando. Queda en total estado de inconsciencia. Sí. Tiene el doctor y le dice, señor, señor, tengo dos noticias para darle. Una buena y una mala. Dale. No me hagas asustado, doctor. Dígame primero la mala noticia. Estuvimos que amputar a dos piernas. Oh. Y la buena, el paciente al lado le quiere comprar los zapatos. Malísimo. 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 Vos a ver. ¿Por qué Tarzán no usa cuchillo? No, ¿por qué? Porque tiene achita. No, malísimo, Jorge. Otro accidente, otro accidente. Dale, dale, dale. Va un hombre con su sobrinito. Choca tiene un accidente terrible, terrible. Termina lo que acá sería Clemente Álvarez. ¿Vio, señor? Sí, sí. Y viene el médico, después de estar ocho días en coma, lo atiende y le dice, Señor, tengo que darle una mala noticia. ¿De hoy su sobrinito? Sí, como tal, dígame, dígame. A partir de hoy no le va a poder tocar nunca más las orejas a su sobrinito. ¿Qué le perdone el accidente? No, a usted le amputamos los dos brazos.